Hoy nos trasladamos hasta el municipio de Ciudad Delgado en San Salvador, exactamente a la colonia Acolhuatán. Un problema muy grande para toda la colonia porque estamos llenos completamente de baches y ya no parecen baches, son unos huecos horribles que están fugándose el agua. Hemos tenido quiebras de espejos porque igual por no pasarse arruinando sus carros, se pasan llevando los espejos. En ese lugar, los habitantes reportaron diferentes problemas. Toda la colonia está llena de tuberías rotas y por eso se están generando bastantes baches. Ya la colonia ya no parece colonia, ya parece como que es la luna llena de cráteres. Se caen los que vienen a dejar domicilio de comida rápida y así es un problema. Como estos, de la avenida Acolhuatán. Tenemos tragantes que les han robado sus tapaderas. Ya en el pasado una vecina se fue ahí por un accidente, tuvieron que venir las ambulancias a auxiliarla. Los habitantes de la zona hacen el llamado a las autoridades correspondientes para que les resuelvan lo antes posible. Ana Quintanilla para Tele2.